Yo creo que estamos ganando todos los asaltos, injustamente el árbitro paró la pelea, pero bueno, es el que tiene la decisión allá, pero bueno, esperemos claramente que nos den la revancha nuevamente y será una pelea súper mejor que esta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Fuera del Tinglado y hoy siempre en compañía de grandes profesionales. Desde México nos acompaña Lalo Camarena y no puede faltar el gran campeón mexicano Juan Manuel Márquez y tenemos que hablar de esta pelea que de verdad marca la máxima expresión de lo que puede ser fallas crasas en el boxeo. Tony Wicks, que lo conocemos muy bien en la pelea por súper ligeros, era Barroso contra Roddy Romero. Romero estaba tal vez teniendo una de las peores salidas y para la pelea en plena acción cuando era precisamente Barroso el venezolano que llevaba la ventaja. Y bueno, Juan, comienzo contigo porque en muchas ocasiones hemos hablado tú y yo de situaciones donde los referís hacen o destruyen la pelea. ¿Cómo crees tú que es el factor más importante de Tony Wicks en esta contienda? ¿Qué tal Claudia? Gusto saludarte también por lo mismo Lalo. Gusto saludarlos a los dos. Creo que el referee hace un trabajo muy, muy malo. Primero yo creo que desde la primera caída, la caída, la primera a mi parecer no fue caída. Sí hubo dos golpes, pero aparte hubo empujón. Ese empujón pues debió de no haber sido caída y yo creo que la detención de la pelea sí fue un error grave por parte de Tony Wicks porque Barroso no estaba lastimado. Barroso estaba muy bien, podía continuar. Yo creo que es una vergüenza y una pena lo que hizo Tony Wicks esa noche. Lalo, Ismael Barroso, un boxeador de ya 40 años, buscando tal vez las últimas oportunidades para llevarse la oportunidad de un título, en este caso por el título vacante, llamado de última hora que no se nos olvide. ¿Qué se puede hacer para evitar esta clase de llamadas por parte de un referee? Pues esa es la gran pregunta Claudia, con el saludo para ti, para el gran campeón mexicano Juan Manuel Márquez, un pésimo trabajo realmente, un trabajo que mancha la carrera de este referee, un referee con mucho prestigio, un referee que tiene un historial largo y diría yo brillante en el boxeo, pero que aquí se equivoca flagrantemente, de manera muy clara, se equivoca. Lo que dice Juan Manuel es cierto, ¿no? Al minuto 50 segundos del noveno round cuenta como caída lo que es un empujón, ¿no? Un empujón con el guante derecho de Romero y manda a la lona, pero con empujón a su contrincante y esto evidentemente no debió contar. Es más, en ese momento, Claudia, Juan Manuel, el mejor golpe lo dio Barroso, que fue un volado de izquierda a la cara de Romero. O sea, no había ni siquiera un indicio leve para que el referee tuviera que detener la pelea. A mí me parece que lo más sano sería que el referee explicara públicamente con la Asociación Mundial de Boxeo, con la Comisión Atlética de Nevada, por qué detuvo la pelea. O sea, hablarlo, decirlo, hacerlo transparente, porque si no, cada quien puede pensar lo que se le ocurra. Claudia, Juan Manuel. Lalo, Juan, por directrices de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, los jueces ni los referís tienen la libertad de hablar de las decisiones que se han tomado dentro y fuera del tinglado. Y eso quiero decir que no es de ahorita, sino de mucho tiempo. Una de las cosas que estamos conversando es precisamente estas irregularidades que normalmente lo estamos viendo que favorecen a la esquina. Ah, en este caso, lo interesante es que cuando van a las tarjetas y nos muestran, Romero estaba muy por debajo de las tarjetas. Y qué tan interesante cuando ya estamos en la recta final, paran la pelea por knockout y se la dan a Romero. A ver, no quiero ser la persona que está trayendo ideas de falsedad y trabas en el boxeo, pero es muy curioso cuando sabemos que Barroso, ya un boxeador de 40 años, no significa para la industria la misma cantidad de dinero que un Rolly Romero podría significar. Es justo que yo diga esto, Juan, ¿cómo ves tú esta línea de pensamiento? Mira, creo que de alguna forma, Claudia, tendrás 40, 45 años, pero si es un peleador que se merece la oportunidad, si es un peleador que ha estado ahí y está de los clasificados de los primeros cinco, yo creo que merece la oportunidad. Pero yo te voy a decir una cosa, Claudia, Lalo, creo que Rolly Romero no se merecía, primero para empezar esta pelea, porque venía de una derrota frente a Yerbonta Davis. Cuando tú vienes de una derrota, no puedes estar clasificado para poner un eliminatorio de una pelea de campeonato o ser el número uno retador oficial al título de la WBA. Ese es el punto importante a tratar. Creo que ahí el organismo comete el error de tener después de perder frente a Yerbonta Davis a Rolly Romero como número uno. Creo que ese es un gran error por parte de la WBA. Sí, de acuerdo. Además, era otro peso, Claudia. Es otro peso, como dice Juan Manuel. O sea, pierde el ligero con Yerbonta Davis y el premio es darle la oportunidad en superligero. O sea, de origen no había argumentos para poner a este muchacho como retador, ¿no? A una pelea de campeonato. Y luego, pues, sabemos lo que pasó con Pueyo, ¿no? Que dio positivo de doping. Exacto. Y entra como emergente este veterano boxeador que, yo coincido, iba ganando la pelea, como lo dices, Claudia. Bueno, lo interesante es, ya vimos todas las circunstancias que llevan esta pelea. Recordemos que Pueyo también sale a última hora. Habíamos comentado de que Rolly Romero en algún momento da positivo para ciertos exámenes antidoping. O sea, muchas irregularidades que nos llevan a esta contienda. Terminando la pelea, obviamente, la primera reacción, no solo dentro de la arena, sino toda la teleaudiencia en contra de esta decisión, Tony Wicks. Quiero aclarar aquí, es un veterano de más de 800 peleas a nivel profesional. No estamos hablando de un referí que comenzó ayer. Un referí que estaba al lado por el Consejo Mundial de Boxeo, por la Asociación Mundial de Boxeo y por la Organización Mundial de Boxeo. Y también ha hecho cursos en la Federación Internacional de Boxeo. Como ustedes saben, esas son capacitaciones que se hacen anualmente. O sea, que este no podemos decir que fue una novatada. Vamos a estar aquí en la cola del pan. Ahora, ¿qué sigue para alguien así? Vamos a poner la parte boxística a un lado. Cuando se comete un error de esta clase, ¿qué sigue? O sea, ¿hay alguna sanción? ¿Hay alguna observación? ¿Alguna sabe más del tema que yo? ¿Qué dice? Creo, creo, Claudia Lalo, en este caso, la Comisión Atlética de Nevada tiene que tomar cartas en el asunto y ver y que él les explique por qué hizo ese tipo de cosas o por qué cometió ese grave error. Primero, como ya lo estamos comentando, la caída que le contó a Barroso, que no debió de haber sido caída. ¿Por qué detener una pelea donde el peleador, en este caso, Barroso no estaba lastimado? Creo que son varias circunstancias que sí tiene que ver y por qué no decirlo. Yo recuerdo cuando Rafa, mi hermano Rafa, peleó con Martu Sharp Johnson. Le dieron la pelea a Johnson porque se habían equivocado y le dieron el veredicto a mi hermano. Sí recapitularon y creo que la decisión en aquel tiempo la pusieron a la decisión de Rafa que había ganado. Se habían equivocado los jueces y creo que en este caso tienen que ratificar y tienen que ver para poder cambiar esa decisión que fue una decisión penosa y por qué no decirlo. Poner un no contes y por qué no decir también que hagan la revancha. No creo que en este caso Ismael Barroso se merece otra pelea. Y que lo ordene la AMB, Claudia. Que lo ordene la AMB. Mira, yo entiendo que hay reglas. Yo entiendo las reglas. La Comisión de Nevada no permite que hablen sus jueces, que hablen sus referis. Pero en una situación de este tamaño yo creo que es sano que se haga una excepción y que explique. Si no quieren pregunta y respuesta de periodistas, que haga un comunicado y que explique cuál es la situación. Y recordaba, Juan Manuel, yo estaba revisando la historia de este referi. Y tú lo decías muy bien, Claudia, no es un novato, ¿no? Su primera pelea de campeonato mundial fue en el 96. Rosendo Álvarez contra Eric Chávez, un filipino. Y la primera pelea de un mexicano fue Rafa Márquez. La primera pelea de este referi de un mexicano fue Rafa Márquez, ¿no? En febrero del 2002 contra Mark Johnson, que ganó el mexicano por knockout en ocho rounds. Y me acuerdo muy bien, en el 2004, él fue el referi de la pelea de Juan Manuel Márquez, gran pelea contra Orlando, el Ciri salido. Y normalmente con buenas calificaciones este referi. Entonces yo sí creo que tiene que explicar. Y Lalo, solo ustedes recordarán la pelea de Timothy Bradley contra Manny Pacquiao, donde CJ Ross tuvo una tarjeta totalmente extraña, que no sé qué pelea estaba viendo. Se tomaron cartas en el asunto, se suspendió. Pero, ¿vale la pena tomar esa clase de determinación con Tony Wicks? Creo que en este caso, Claudia, tienen que ver. Ellos tienen clases, toman clases, toman cuestiones de educación, en este caso boxística, para poder ser un referi, punto número uno, y más no lo diga, ser juez, ¿no? Pero creo que de alguna forma la Comisión Atlética de Nevada tiene que tomar cartas en el asunto y ver qué pasó. Porque fue un error, un error descomunal, un error grave en este caso para el peleador y un error grave para toda la gente que sigue el boxeo. ¿Qué va a pasar en un futuro? Que la gente se desanime de este deporte tan hermoso, que la gente deje de comprar un boleto, que la gente deje de ver este tipo de cosas. Creo que sí es penoso. Pues, solamente para redondear este pensamiento, obviamente, más que un ganador, Rolly Romero salió como un pensamiento secundario, porque el primer perdedor es obviamente alguien como Barroso, que a los 40 años estaba buscando una oportunidad por un título y se la quitaron. Literalmente se lo quitaron de las manos. Y por último, el fanático, que siempre está buscando por una pelea limpia, fidedigna, también les quedamos a deber. Bueno, y con esto llegamos al final de este episodio de Fuera de los Tinglados. No se los olviden, la cita es con nosotros. Y seguimos aquí con más en ProVoxTV, su canal de boxeo. Gracias, Lalo. Gracias, Juan. Nos vemos ahorita.